Ni retirada, ni rendición, esa es la ley de la montaña. Y por la montaña y su ley se quedarán a escalar y cumplir el reto. Y todos sabrán que cuatro hombres y una mujer de Jutiapa llevaron sus cuerpos al límite para terminar el reto de la cuarteta de Jutlán. ¡Que viva Jutiapa señores y que viva el montañismo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos al Volcán San Pedro! Un éxito, súper contentos de estar acá, esta magnificencia llevamos 3 cumbres de 4 Nos sentimos cheques, rodillas destrozadas, algunos inconvenientes en el viaje, pero cada momento valió la pena valió la pena cada maldito segundo Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.